Hola, soy Ignacio Lanza, alias Peto, y este es One Meet Session. Nena, es mi declaración de amor, espero que no suene mal, vos sos mi condena. Puedo entender que esto es así, te voy a llegar, te veo ir, me quedo esperando, que vuelva a tu encanto tanto, que a pesar de todo, encontrás el modo de tenerme a tus pies otra vez, me conoces, me prendes, me apagas, me llevas a ese extremo placer. Nena, es mi esencia nunca va a cambiar. Espero puedas perdonar, de todos mis problemas. Nena, exploto todo de pasión, tu estilo es encantador. Mis sueños despiertan. Nena, 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 nena. Nah, 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 nah ¿Y en qué mundo estás? ¿Dónde puedo aterrizar? Derretido como plástico, parezco pegamento, no quiero estar cargado hoy De más de lo mismo, no me va a pegar, no, qué raro es mi destino No hace falta que me mires para sentir mi presencia No hace falta que te vayas para sentir tu ausencia Ya no más nena, ya no más Si te quise, por algo lo digo así Ya no más nena, ya no más Si te quise, por algo lo digo así ¿Y en qué mundo estás? ¿Dónde puedo aterrizar? Derretido como plástico, parezco pegamento, no quiero estar cargado hoy De más de lo mismo, no me va a pegar, no, qué raro es mi destino No hace falta que me mires para sentir mi presencia No hace falta que te vayas para sentir tu ausencia Ya no más Ya no más nena, ya no más Ya no más Si te quise, por algo lo digo así Ya no más nena, ya no más Si te quise, por algo lo digo así Gracias por ver el video